Hola a todos chicos, soy yo, PrinceGam Seguimos aquí en los 5-4 StrangerVille Buscando la cura Para lo que sea que está haciendo la madre Para las espolas de la madre Necesitamos 3 aliados Así que Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Yo busco la cura También quiero ver la tienda de recompensas Porque tengo 3.000 No he visto nada Esta porción permite quitarle Una excentricidad a la que tú elijas A una cerida Nada Al frío, alga sirenica No, no quiero Permeable Elijador veloz Observador Esto me podría ser interesante Ratón de gimnasio Alma nocturna Rector veloz Socialmente otro Prefresco Oh Álbol del vino Bueno, el momento Lo voy a dejar así Ya veré Tenemos cosas que hacer Cosas importantes Seguridad suprema No hay nada mejor que estar bajo tierra Rodeado de cemento Refugio Y absoluta seguridad Vamos a dejar que siga Estamos aquí en busca de la cura ¿Ya? ¿Has terminado? Yo no he elaborado correctamente una vacuna Próbala en Sims Poseídos Para averiguar cómo Labrar la vacuna Definitiva Vale Pues Vamos a Ya no puede cogerse más permisos familiares Vale Perfecto No hay problema Imagino que por aquí no va a haber ningún zombie Que nos va a tocar irnos A desplazarnos entonces Desplazarse Nada, vamos solos Y a ver si con suerte Encontramos algún zombie por el camino Y podemos Ponerle la vacuna Para que Para ver Que tenemos que hacer Vale A ver si encontramos algún Sin poseído Eso va a ser lo difícil Mira que antes había un montón Mejor quítate el traje Y eso Vas a parecer un poco Rarito Con el Quitarse el traje Ve al baño Soltar lastre Ahora hay que buscar Sin poseídos Sin poseídos Poseídos Ande anda Que te apuestas Ahora que necesito A uno No hay nada Así que buscan el amor Están en el sitio adecuado Hoy es noche de solteros No, no me interesa Gracias Paso un poco el tiempo A ver Poseídos Parque tal vez No veo a nadie ¿Dónde está todo el mundo? Necesito Sin poseídos Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Antes estaba lleno Y ahora no hay ninguno ¿Qué pasa? Me han olido Me han olido Que yo Iba con la vacuna ¿No? Se ha curado solo Todo Todo el mundo Dita sea Pues nada Pues nos va a quedar Volver a casa Y esperar a ir a alguno Porque No veo a nadie Vámonos a casa Aparecerá alguien O espera Antes de irnos a casa A ver si podemos visitar De aquí A ver si visitando La entrada central O lo que sea Esto ¿Contramos a alguien? ¿Para huyer juntos? No Que no quiero Intento encontrar Sims poseídos Para probar mi vacuna No hay nadie ¿Quita sea? ¿Dónde están? ¿Cuándo los necesito? Bueno Vamos a casa Y aparecerán Cuando vea uno Me iré corriendo detrás de él Que no quiero ir A hacer ejercicio Judit Vamos a casa Y aparecerá alguno Yo no entiendo nada ¿Dónde está Dos putos Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Probar vacuna Corre Eh ¿Ha funcionado? ¿Hola? Ahí viene uno Ahí viene uno ¿En serio? ¡Maldita sea! ¡De verdad! Dos sin poseídos Y cuando llego Ya no están Ya se han ido Ya han dejado De estar poseídos ¿Qué haces en un banco? Vete a tu casa No, no te vayas No te vayas No te vayas Probar la vacuna ¡Corre! ¡Corre! Dime que no Dime que no Por el amor de Dios Oye Esa es la amiga Dime que no va a volver A la normalidad Por favor Que necesito probar La vacuna ¿Ha funcionado? Intentar hablar con Meredith Parece haber causado Algún tipo de reacción Pero no ha aislado Por complejo de la infección Yo probando En el otro sin poseído ¿Y si la vuelvo a probar? Intentar sacarla del trance Vale, esta no ha servido Necesito probarla otra vez Bueno, no sé dónde hay más De momento vete a casa Encontramos a alguien más Pues probamos Estoy aquí Estoy jugando Porque Por supuesto Ahora es Ian El que está Llorando Como si no hubiera un mañana Date una ducha Voy a contemplar las olas Preparar Manduka Sándwich BLT Una nación individual Para mí Y luego a dormir Luego irse a la pilda ¿Y al? Por el amor de Dios Acabo de estar contigo Preparar Manduka Preparar Manduka Las del terror Lasaña de tacos Qué rico Las del trocito de chocolate Tilapia Empanada Nachos con salsa Venga Anda 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 bebe Porque Tu hijo Cela Yo busco más poseídos Ahí viene uno Ahí viene uno Vale ¡Es Pilar! Espera Que no tengo más vacunas Oh mierda Tengo que hacer más Voy a ver si puedo Ponerme la maquinucha Aquí No creo Pero lo voy a intentar Y así no tengo que estar Yendo al laboratorio Cada dos por tres Cambiar pañal sucio Darby veloso Y a callar Vamos a comer algo Por favor Desayunar Servir desayuno Tortitas Dormir Pobrecito John Está súper estresado En serio Os lo digo Anda 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 Hazte algo De desayunar Y eso Tres días de vacaciones Por cierto Tienes disponibles Tres días Tres días de vacaciones Pero eso sería Hacer un poco trampotas Voy a dejar que coma Duerma y eso A dejar que duerma el pobre Espero que estés contenta Has pasado toda la noche Has pasado toda la noche A gustito Quita los tallos Por favor Que nunca me hace caso Esta chica Y úsalo Tira de la cadena Por favor Estaba meando mucho La pobre Tu hijo ya está despierto Ya está despierto Dale de comer Dale de comer Este también A chuchar A chuchar Estos niños Son insoportables Pero me da miedo Ponerlos Hacerlos crecer Porque es que Si los hago crecer Bueno Si los hago crecer Ya será la puta locura Cuando termines Sírvete una ración Date una ducha Limpias Guardas Recoges los libros Vale Ya está Poco a poco Yona Ha preparado Una comida posta Para que puedas comer Sin tener que estar Preocupándote Por nada más Se está haciendo duro Se está haciendo duro Voy a tener que deshacerme De estos malditos Voy a deshacerme De Suprimir Y suprimir Porque es que Me están destrozando La casa Bueno Tirar Tirar Mira todo Lo que tengo aquí Para recoger Madre mía Y ya tenemos A otro de los niños Llorando En serio Me están volviendo loca Cambiar el pañal sucio Quiero hacer casa Vamos a pasar el rato Te parece bien Vale No hay problema Tú te vas a levantar Ya Vas a quitar los tallos Y si no No vamos a poder Hacer nada Ve al baño Ve al baño Úsalo Usa Usa Se ha vuelto A la normalidad Parece Y vamos a escanear Y vamos a escanear aquí Porque necesito Por suerte parece que hay bastantes poseídos Colocan en el inventario Había poco Había poco ¿Eh? Canear aquí Y hazle caso tú Por favor Esporas en mi casa Es súper perturbador Qué estresante ser padre A mecer A hacer gorgoritos Pobre está súper tenso Vamos a dejarle que juegue un rato Y eso Vamos a dejar que Juegue A A A Priclop Vale Tengo que administrar la vacuna para la infección No estoy hablando de ti Tranquilo No estoy hablando de ti Tranquilo, hombre Vale Vale, vale, vale Vamos a quitar los tiles otra vez Madre mía No paran de salir en el maldito Está muy bien poder Vamos a hacer Olka Puede que cuides de tu hijo Dale de comer Cámbiale el pañal sucio Y dale de comer al nene Corre Anda, ve con ella Vete a hacer Con No verás como te descansas Juegue No te preocupes Vamos A descansar un poco Necesitan de estar Necesitan de estar Y ahora a dormir Acabas de tirar un pedo O bueno Ya están otra vez Que malista sea Malista sea Dar pecho Mecer Y a callar Cambiar pañal sucio Dar pecho Mecer No te dejan vivir No nos dejan vivir Tener dos niños Tener dos niños es una pesadilla Cuando termines ve al baño Por fin Que duerman No te dejan vivir Tener dos niños es una pesadilla No te dejan vivir No te dejan vivir No te dejan vivir